Él era el Gemá, pasa a la reserva a raíz del día 42, se queda en la reserva porque él obstaculizó toda la entrega de facturas y todo. Él es el que llevaba todo el mamoneo de las facturas y de todo. Y se niega a entregarla. Eso además, vos no lo tienes escrito en un libro. Y él dice, aprovecho un día que Félix Tan está haciendo una comparecencia, no sé dónde, para escondidas, para no ponerlo en evidencia, me voy a pedir la factura. Donde un coronel que lo interrumpe y tal. Aprovechando que el otro no está. Y entonces resulta que le cortan la cabeza. ¡Gracias!